Aquí estamos en el barrio San Nicolás, en Trabajo Zacatecas. Esto lo empezamos trabajando con mi papá, porque mi papá también trabajó esto. Mi abuelito también trabajó esto. Ya nos viene de veces el trabajo. Aquí empezamos haciendo ollas, cántaros, toallitas de frijol, esto es. Cantarito y cantetas de bebidas. Y hoy no, pues ya hacemos macetas, también las hacemos. Esto se usa para quemar, esto es para quemar. Aquí se ponen las piezas en crudo y aquí se queman. Se da la primera quemada, que es el sancocho, entonces ya se da la segunda quemada, que se da el esmaltado ya. Y ya el esmalte es para usarla, para la luz. Bueno, mi abuelito empezó a trabajar esto desde el 1847. Porque yo digo, porque tenía una placa en su taller. Y de ahí nos basamos, que desde entonces comenzó él. Y de ahí hemos venido trabajando todos los demás, la familia. Sí, mi papá, mis hermanos, mis hijos, todos han trabajado en esto. Pues porque aquí tenemos lo que queremos, el dinero para vivir. Zacatecas cuenta con la alfadería en Tabasco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!